¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Es un gusto poder estar con ustedes. Bienvenidos al Estadio del Español de Barcelona. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Es un partido que promete en esta liga que continúa. La atmósfera que se percibe augura un choque de trenes, una batalla sin cuartel. Y te digo que tenemos por delante un lindo partido, ¿eh? Los dos equipos han venido a darlo todo. Hoy el Español forma con estos once. Fernando Pacheco defiende la portería. Leandro Cabrera trabajará junto a Gómez en la defensa. Todos te lanteros que tratarán de hacer de las suyas enfrente. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. Uno que no puede faltar en la previa de este partido. Un jugador que puede definir este compromiso. ¡Qué gran oportunidad para el equipo, Fernando! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El primero del partido! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contra Dunque, que fue el preludio de una gran anotación. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Pero no logran seguir con el ataque! ¡Breath-Wayt! ¡Se mueven en campo rival tratando de hacer daño! ¡Se les escapó nomás! ¡Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Córner cruzado que llega justo al... ¿Podés creerlo, Mario? ¡Qué bien que lo hizo el defensa! ¡Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol! ¡Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio! ¡Cárcel, Carlos Martín! ¡Se abre el abanico de opciones de ataque ahora! ¡Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo! Let's wait. Cambian de posición. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad, eso sí, paso a paso, pase a pase. Así terminan los primeros 45. Tuvo un buen desempeño durante la primera mitad, Mario, me gustó su juego. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando, ¿qué más? Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Ojo con esto que se puede meter en zona de peligro. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ha protegido bien a su equipo ahí. Con toda la presión se queda con la pelota. Carlos Martín. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. sigue ganando terreno con la pelota. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Hasta ahí no más llegó el peligro. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Y aquí avanzan con cierto peligro. Puede ser el del empate. Carlos Martín. Y míralo cómo se va el arco rival. Pero la defensa detiene bien el avance. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Bredsweight. Los hinchas pidiéndole que le pegue a la bolcha. Final. Final del partido. Victoria del local. Bueno, señores. Aunque parece que el resultado fuera muy, muy apretado, este equipo fue totalmente superior al otro. No nos equivoquemos. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Si bien es cierto que el equipo ha hecho un gran trabajo, por encima de todo destaca el esfuerzo de este jugador.